El Consejo Nacional 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 y que va a recibir todos los tipos de gestiones que se necesiten, se requieran para estas acciones y que el colegio deba responder a todas estas demandas y requerimientos. Entonces la idea era eso, era tratar de ver cómo podíamos salir socialmente con proyección y también justo está al costado de la Comisión de Policía de Damas, que también tiene brazos sociales del colegio de ingenieros. Pues esta es la forma, y si tenemos un espacio importante dentro de nuestra institución, interesante. Gracias por estar acá. ¡Gracias! 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 La Constitución, que son quizá maltratados, y a ellos hay que defenderlos. Entonces esa razón implicaba que se necesita, no solamente la Comisión, sino que se necesita una oficina donde puedan despachar, donde realmente digan, mira, esta es la oficina, aquí puedes tratar todos los temas. Y este relanzamiento implica ello, no solamente con la Comisión, sino que tengan también la asesoría del tema legal. Y a través de la gerente hemos visto con el asesor legal que pueda hacer atenciones incluso a los ingenieros en horarios donde no está despachando la Comisión, de cualquier tipo. Y eso, pues gracias a la organización que la Comisión está haciendo en el tema biomásico. Y hemos querido incluir, no solamente el tema de defensa profesional, sino también el ISS, que también estaba separado, de alguna manera lo tenía a cargo, Secretaría General como una de las funciones, pero estaba separado y había coordinaciones con Lima, que es lo que normalmente se hace, pero ahora se incluye en una sola, ¿no? Y también está el bienestar del ingeniero. La verdad es que ahí en el bienestar teníamos un problema, porque decía, venía un ingeniero y decía, necesito que me ayudes en esto, mi colegio, ¿cómo me ayuda? Y yo le decía, bueno, la ayuda está a través del ISS. Y bienestar, entonces, ¿para qué está? Sí, pero está, pero no tiene presupuesto. Y entonces, ¿cómo es eso? Entonces, nos hemos reunido y ya en el Consejo de Margarita se ha aprobado un presupuesto que está ahí, solo falta asignárselo a bienestar del ingeniero y que permita, de alguna manera, pues apoyar a veces a algunos ingenieros que se ha hecho como se ha hecho a través del COVID, pero hay otros que, ya pasando el COVID, hay otros temas como un ingeniero llegó y tenía un problema gravísimo, pero no había manera de ayudar, no había manera. Entonces, lo que hemos hecho es, como siempre se hace, y a través de las diferentes cuestiones, decir, bueno, este es mi aporte, tú, mi ingeniero, ¿cuánto pones? Y de manera personal lo hacemos. Entonces, creemos que la institución pueda ayudar, y eso ya, el ingeniero, de una salera lo dirá, él a través de su encargatura, su departura, seguramente tendrá, y hasta he visto que quiere modificar el reglamento para beneficio de los ingenieros. Y hay otra actividad que se incorpora a OMASI, que es el tema de cultura, deporte, porque él está suelto en ese tema, ¿no? Y entonces, este, aquí han venido incluso instituciones como los escultores del tondeo, por ejemplo, llegan el que está en la marinera, o deporte como el tema del pulvito, que le llaman los peloteos, pero también pasquet, también ajedrez, y también, entonces, hay una serie de actividades que pueden incorporarse ahí. Pero no existía la oficina, ahora ya la tenemos. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.